El encorramiento del tronco es un ejercicio efectivo y seguro para el trabajo de la musculatura abdominal. Se trata de un ejercicio que se suele utilizar con mucha frecuencia y que está especialmente indicado para el fortalecimiento del recto abdominal. En su ejecución hay diferentes variables que deben ser tenidas en cuenta para controlarlas durante la ejecución de los movimientos. Una de las cuestiones que hay que considerar es la posición de la cabeza, ya que si la mirada no se coloca de forma correcta, la posición del raki cervical no será la más adecuada. Al hacer los encorramientos es importante mantener la mirada al techo, para que de este modo el raki cervical quede lo más alineado posible. No obstante, de un modo u otro siempre aumentará la activación isométrica de la musculatura cervical para mantener la posición de la cabeza. Una variante del encorramiento es un ejercicio en el cual la elevación del tronco se produce como si éste fuera un conjunto, un todo, de forma que la elevación es más reducida pero que se produce también una adecuada activación de la musculatura abdominal. Otros ejercicios que nos permiten activar la musculatura abdominal son los encorramientos con las manos colocadas detrás de la cabeza. No obstante, si se hacen de esta forma, es importante tener en cuenta que la posición de las manos sólo debe sujetar la cabeza, nunca se debe traccionar de la misma. Cuando aumenta la fatiga, algunos sujetos realizan un movimiento explosivo con los brazos que genera un tirón sobre la cabeza aumentando la flexión cervical de forma súbita. Hay que enseñarles que los brazos sólo sujetan la cabeza, nunca son un medio para ayudar a la realización del movimiento. En muchas ocasiones hay personas que realizan el encorramiento adoptando esta posición de piernas, creyendo que la zona lumbar queda apoyada y más protegida. No obstante, lo que están haciendo es rectificar o invertir la zona lumbar y generar un aumento del estrés en los discos intervertebrales respecto a la posición normal, tradicional, en la que se ejecuta el encorramiento. Otro error frecuente es realizar los encorramientos a una velocidad inadecuada. En muchas ocasiones se realiza un movimiento rápido que genera una alta activación en la primera parte del movimiento, pero el resto de éste se realiza favorecido por la inercia. En ocasiones incluso los brazos se utilizan, como se ve en la imagen, como medio para facilitar la subida del tronco. En otras ocasiones nos encontramos con que la posición de las caderas no es la adecuada. Hay que buscar una posición de flexión de las caderas intermedia, evitando posiciones muy flexionadas, que facilitan la inversión del raquín lumbar, o posiciones totalmente extendidas, que facilitan que aumente la curvatura lumbar, sobre todo al final de la fase excéntrica. La posición de los brazos en el ejercicio del encorramiento va a permitir manipular la intensidad del mismo. Conforme los brazos se desplazan a una posición más craneal como se observa en la imagen, se producirá un aumento de la intensidad del ejercicio. No obstante, la posición de los brazos sólo debe usarse como elemento para manipular la intensidad, y nunca como un elemento de ayuda para facilitar el movimiento de encorramiento del tronco. El uso de superficies inclinadas también permite modificar la intensidad de los ejercicios. Si se coloca la cabeza más alta que los pies, la intensidad del encorramiento se reducirá. Sin embargo, si se coloca la cabeza a una altura inferior a la que se apoyan las plantas de los pies, la intensidad del ejercicio aumentará. Una forma de aumentar la intensidad del encorramiento es realizando el ejercicio en una superficie elevada, de forma que la pelvis y la zona lumbar quedan apoyadas en el banco, mientras que la zona torácica queda en el aire. De este modo, se aumenta la intensidad del ejercicio al permitir un mayor rango de movimiento de las articulaciones intervertebrales torácicas. Gracias. 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 Gracias.